¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo varios libros por presentarles, un segundo como cuando se riega Jacintos Tiernos es de María Marían, que es el seudónimo de Raquel Prialea, la hija de Ramiro Prialea, increíble, esta señora tiene 80 años y miren lo que ha publicado este libro de poema, lo cual me parece maravilloso, con un seudónimo María Marían, así que que le vaya muy bien señora. Bueno, Walter Rizzo, que vino y ha escrito, él siempre escribe sobre el amor, desapegarse sin anestesia, cómo soltarse todo aquello que nos quita energía y bienestar, eso hay que recomendarle al presidente Ollantumala, se tiene que desapegar de los radicales que le están llevando por sitios que no queremos. Eduardo Greco, Despertar el don bipolar, un camino hacia la curación de la inestabilidad emocional, nos están llegando libros, trilogías, relato al desnudo de Willy del Pozo y ha salido la nueva, una edición de celebración de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros que conmemora el cincuentenario. Ahí está, miren esta edición que está muy bonita, luego en la siguiente pausa les voy a seguir contando de libros, vayan a la feria hasta el primero, hay descuentos, pidan descuentos, cuando vayan a la feria uno tiene que pedir rebaja, sobre todo cuando compra libros, yo siempre pido rebaja, no es cierto, además quienes no compran pirata tenemos el derecho de pedir rebaja a las editoriales. Muy bien, Diosdado y Rodolfo, ustedes eran pues dos muchachos que no pensaban dedicarse a la música, estaban estudiando, eran chancones, ¿qué pasó? Él era el chancón, honestamente, así como Willy del Pozo, de trilogías, de mi promoción del colegio, era un capo, un estudioso muy bueno. Claro, ayacuchano, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Rodolfo era el chancón y en esas épocas, por ejemplo, había... Chancón no tanto. Inteligente. Mira, le voy a contar una historia. Cuenta tú la verdad, porque los hermanos siempre... Habían complicaciones en Ayacucho, volaban torres, se mueran. Claro, el terrorismo. Entonces se iba la luz y yo decía, oye, el pretexto para no hacer la tarea, ¿no? Porque no había luz, pero Rodolfo se las ingeniaba para comprarse vela o encender algo para hacer su tarea. Claro, para estudiar, muy bien. Para él no había ningún problema, o sea... ¿Cómo fue, Rodolfo, esos años? ¿Cómo fue estudiar? Porque Ayacucho fue muy convulsionado. Los que vivían en la capital nunca han entendido el grado de estrés y de temor en el que ustedes han crecido. Yo escuchaba ahí, por ahí, a alguien que comentaba en la televisión, ¿no? Y decía, ¿cómo que nosotros no hemos vivido así? Acá se sentía, y los apagones, y que volaban una torre, y no sé cuándo. Sí, se sentía, pero en Ayacucho se sentía eso multiplicado por diez, ¿no? Por supuesto. Es una la N potencia, yo creo. Era muchísimo, nosotros sentíamos las balas por nuestras cabezas. O sea, amanecíamos y había cincuenta muertos, veinte muertos. Desaparecidos. Desaparecidos. Y estábamos entre la pared y la espada, estábamos nosotros viviendo en la boca del lobo. Teníamos que estar, no podíamos estar ni con Dios, ni con el diablo. Sí. Estaban en un fuego cruzado. Era terrible, ¿no? En realidad, muchísimos frentes. O sea, el mismo Estado tenía varios frentes. La Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía con sus diferentes comandancias, ¿no? La 77 comandancia, 48, la novena comandancia, etc. Y todos hacían en realidad lo que tenían que hacer. Y nosotros en realidad estábamos al medio, como pueblo, ¿no? Sin saber qué hacer. Claro. No, ha sido, yo creo que en algún momento, esa es una opinión muy personal, Diosdado. Corrígeme, por favor, si no me estoy equivocando. Pero yo siento que si en algún momento de nuestra historia, Oreja de Perro, que es este sector tan pobre de Ayacucho, Chumbi, ¿no? Realmente se incluye y realmente sentimos que estamos atendiendo a la gente de Lucanamarca, ¿no? Si reparamos nuestra deuda moral con Ayacucho, yo creo que podremos decir en algún momento que sí aprendimos la lección. Tú sabes que nos sigue doliendo eso. Sí, claro, por supuesto. Han pasado años y mi padre fue muerto, nuestro padre fue muerto en el 91. Fue asesinado. ¿Quién, quién, quién lo mató? Nuestro padre. Yo sé. La violencia. La violencia. ¿No? ¿Pero el terrorismo? No se sabe. No lo sabemos, porque podía ser cualquiera de los frentes. Qué fuerte. Porque así fue en Ayacucho. Perdimos a nuestro padre, perdimos casa, perdimos negocio, perdimos todo. Tuvimos que dejar finalmente a Ayacucho, pero nosotros ya cuando ya pasó todo, en realidad, porque no teníamos nada y teníamos... Claro, le habían perdido todo. Exacto. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando murió? 50 y tal. Jovencito. Y te digo, nosotros nos hicimos músicos justamente por esa situación. Veíamos que habían artistas que cantaban a la muerte, a la desolación. Hacían apología y todo ello, pero desde Lima. Entonces, nosotros que vivíamos el terror en carne propia, nosotros comenzamos a cantarle otra cosa al Perú. Exacto. Un canto de esperanza, un canto de lucha, por supuesto que sí, una lucha constante, pero no de muerte ni de sangre. De cambio, claro que sí, pero no de muerte ni de sangre. ¿Cómo se llamaba tu papá, Rodolfo? Constantino Gaitán Luis. Constantino, muy bien. Yo sé que hoy día Constantino nos mira y además debe estar orgullosísimo de sus hijos, como han alegrado al Perú. Y creo que él debe estar, a pesar de que, bueno, una mano cruel terminó quitándole la vida, debe estar también, creo que feliz de saber que el Perú ya ha pasado esa ola espantosa y cruel. Entonces, si hoy día les pidiera que le canten una canción alegre a tu papá y de paso que le canten a este Perú pacífico, que no quiere nada de terrorismo y por eso el señor Isla, ¿cómo se le ocurre hablar de...? Yo no entiendo a este congresista, pero bueno, no voy a renegar hoy día con Isla. Me da cólera a mi indigna, pero en fin. Si hoy día les pido una canción alegre para celebrar a nuestro país que ama la paz y que detesta a los terroristas que nos hicieron tanto daño. ¿Qué canción? Bueno, si queremos, alegrarnos algo para bailar, algo que le gusta mucho a la juventud y luego cantamos un guayno, ¿no? Ya, perfecto. Si queremos cantar varios guaynos, hagamos un himno también al amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Uy, Dios mío, ya. ¿Cómo has hecho? Debí saber que al amor que yo me perdía, debí saber que tu mundo ya no era mío, es tan lejano aquel día en que me decías, Ya no soy niña, ya no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que te mataste, amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajeno, al saberte ajeno a mis sentimientos, deseo premiarte que haces de mí. ¡Vamos! 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 Tienes que seguir conmigo, pues, Diosdado, Rodolfo. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¡Bien! ¡Bravo, señores! ¿Cómo has hecho, pues, hijo? ¿Cómo has hecho? Fácil es. El amor nos mata, ¿no? Sí, la verdad es. Sí.